¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos a Phantom Star Online 2! En realidad hoy tengo menos cosas de hacer de las que pensaba, aunque lo que dije el otro día de que iba a subir al nivel 95 no lo he podido hacer, pero bueno, estoy al 70 y pico con los otros claves. He vuelto con el tecker, que le he cambiado de estilo, aunque no sé si me termina de convencer, a lo mejor la cambio luego un poco más, los pantalones son raros. Lo que quise decir es básicamente, el otro día se me olvidó comentar una cosa porque no me di cuenta, como ya digo, hacen las cosas y no dicen algunos cambios de los que han metido y algunas cosas. Ayer, definitivamente con el parche de ayer, la cagaron y no lo han solucionado todavía, pero me faltó por decir que tener cuidado, no compréis, no compréis nunca, nunca, nunca estas badges. Las armas estas resonan que dije, hostias, pues son baratas y están bien porque son las mejores armas para... para esto, para... Phantom, por dios, es la clase nueva y se me había olvidado el nombre. Porque ocurre un problema, hay un problema con estas armas que no tienen elemento. Por algún motivo no tienen elemento, y si el arma no tiene elemento luego no se lo puedes meter. Esto, en la versión japonesa, sí tenían elemento. Estas armas, esto es lo que se me olvidó comentar el otro día que hicieron, es que había un objeto de intercambio en la versión japonesa, que no era aquí en la sala de intercambios, era en ZIG. ZIG tenía unos intercambios que tú le cambiabas unas... otras badges distintas, he olvidado el nombre ahora, pero vamos, otros objetos distintos para coger estas armas. Lo que pasa es que cuando han metido esto, cuando han hecho el copia y pega, se les ha olvidado ponerles el elemento, entonces no tiene sentido comprar estas armas. No tiene sentido ninguno porque el elemento, a partir de las armas de 13 estrellas, es 60%. Es un 60% del daño, o sea que me voy a tener que fastidiarme y no poder comprar estas, lástima. Pueden seguir saliendo las misiones con elemento, como igual que me salió el otro día la Hard Cross en el Rainbow, o sea, y me salió con elemento, evidentemente. No compréis las armas de aquí, porque si las compráis estáis un poco fastidiados, ya que no le vais a poder poner elemento. Las únicas que a lo mejor podríais comprar aquí, si veis que tal, son las... me parece que las Anacates, porque las Anacates están en otro intercambio también y podríais comprar una Anacates en un intercambio y el resto en este, ya que el elemento ya lo tendríais puesto. La única arma que yo diría que sí que podéis comprar en este intercambio son las Ares. Ares sí que podéis comprarlas, porque si os acordáis, en ZIG podéis cambiar... no hace falta que vaya ZIG ahora mismo. Me he metido en la que es, joder, si es que está en dos categorías distintas, perdonad. Las Ares más Invade, que fíjate que las Invade sí que tienen elemento de oscuridad, por cierto, importante. Las armas que os hagáis a partir de ahora, a lo mejor priorizar hacerlas de oscuridad. Todavía no están los enemigos nuevos de oscuridad, aunque creo que en las ultraexploraciones puede que sí. Pero a los enemigos les va a empezar a afectar oscuridad dentro de muy poco a casi todos. Pero una Invade, una Ares, una Nemesis y una Raiven, si las juntabas podías crear... Ahora sí que voy a ZIG. Una Of... Dios, Of Tende, nunca me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llamaban? A más 35, por supuesto, todas. Ah, ¿dónde pijo estás? Ofistia. Estas armas de 15 estrellas, pues mira, son decentes. A lo mejor las Ares junto con las otras, ahí están al 35. Más 400 Scubes, que por desgracia no tengo ahora mismo, podéis hacer eso. Y esto lo voy a tener que hacer porque pasa otra cosa. He empezado con este personaje porque necesito deshacerme de mi Atlas. Tengo que decir, Atlas hasta luego. Y la voy a pasar, ya que la clase nueva de Etoile utiliza Etoile, Etoile o de Etoile, lo que queréis llamarle. Yo no pienso llamarlo Etoile. Así que eso. Lo voy a tener que pasar al otro personaje. Y por eso tenía todo preparado. Es mentira, tengo las cosas, me faltan un poco por subirlas y no tengo los 400 Scubes. Si tuviera los 400 Scubes, podría haber comprado ya el arma de Zigg y no haber dejado ahora mismo sin arma al personaje de mago. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por eso me he puesto este personaje. Por cierto, las armas ofistias esas tienen mejoras, o sea, tienen set con las armaduras of Zen de estas, ¿vale? Te dan 50 de vida y cosas, 80 de todos los ataques e historias varias. Si tienes el rear más los brazos. Y si tienes las botas, o sí, las piernas, más alguna de las armas ofistia estas de 15 estrellas. Te dan defensas, te dan decks y pensado que te daban PP. El PP te lo tienen que dar entonces el back y lo otro. Pero bueno, que te da ventajas tener el arma y la armadura a juego. Son uno de los pocos sets de 13 o 12 estrellas que hay. Así que, pues eso. Vamos a cambiar de personaje. Ahora sí, pero lo importante era lo primero que quería que quedara claro. Cuidadín con las armas que compréis por las Weapon Batches únicas. Fijaros que tengan elemento. Ahora mismo no tienen elemento porque la han cagao. Es evidente que la han cagao. Faltan cosas por meter y eso. O sea que... Me he puesto con el Etoile, pero ¿qué preferís ver a lo mejor? ¿Etoile o...? Pero es que bueno, me he puesto con el Etoile, pero tengo que sacar el arma. ¿Qué preferís ver hoy? ¿Etoile o Phantom? Phantom creo que vimos un poco el otro día. A lo mejor podría hacer más Etoile. Aunque el caso es que no tengo todas las armas que debería. Ven con papá. Y equipármelo. Y no ponerle esto precisamente. Que magias no gastamos porque solamente somos una clase que utiliza un palo de mago. Pero bueno, ahora tengo mi palo de no mago. Ah, el traje me lo cambié por fin. Aunque tampoco no estoy súper seguro. A lo mejor le cambio algo más. Ya veremos. Pero bueno. Ya me he hecho más o menos un traje para Etoile. O de Etoile. Pues... Ah, sí. Una cosa antes de que se me olvide que lo iba a comentar también. Como ya digo, hay otra zona de intercambio. Que realmente no merece mucho la pena que lo comentara. Porque ahora mismo no se puede utilizar. Que es aquí. Donde las medallas... Si os acordáis, esto es para cambiar las medallas de booster. Sin embargo, ahora hay una nueva cosa. Que son las medallas de premio. Esto son cosas que te dan cuando haces la misión de emergencia que todavía no está. Cuando haces misiones en el espacio exterior, básicamente. Y estas armas sí que tienen elemento. Fíjate qué cosas. Y también están las... Ah, estas son las Oblisiana. No son las mismas que las otras. Pensaban que eran las mismas. Como son azúlicas también. Nada, ignoradme. No compréis las cosas de la Unic Weapon Badges. Ninguna. Excepto las Ares. Si os queréis hacer una off-zende de esas. O una ofistia. O como se llamen. Dios, es que a ustedes se llamaba en la versión japonesa. Y es fácil de recordar. Pero esto no. Y aquí hay armas bastante buenas. Lo que pasa es que, como ya digo, no se pueden utilizar. Todavía. Estás molando un puñado. La verdad. Pero bueno. Y este doble sable no es muy bueno para Etoil. Precisamente. Este es muy bueno para Fighter. Porque tiene de pasiva robo de vida. Así que... Vaya por Dios. Uh, vienen a más 30 directamente. Interesante. Entonces pueden ver los potenciales. El potencial es 6% de la vida cuando atacas. Y esto no tiene el límite de los 30 de vida cada vez. O sea que con esto te curas una barbaridad. Eres invencible para Fighter. El problema es que es para Fighter. No para Etoil que es la clase nueva. O sea. Que por mucho que mole ir con la doble motosierra. Por ahí por la vida. Para Etoil no le sirve mucho. Pero si eres Fighter. Oye. Son cojonudas. El problema es que no existen estas medallas todavía. Las medallas de premio dorado y esas. Y plateado. Que se pueden hacer algunos intercambios por ellas más adelante. No existen. Las van a meter la semana que viene con la misión siguiente que van a meter. Así que. No. Compréis. Nada de aquí. Por amor de Dios. No me cansaré de decirlo. Esto es una estafa. No tienen las armas elemento. Y un arma con 60% de elemento. Si vas a por el punto débil del enemigo con ese elemento. Es un 60% más de daño. O sea que es una absurdez de daño que estás perdiendo. Las armas esas se vuelven prácticamente inútiles. Si no tienen elemento. Es que. Es que yo no sé cómo hacen las cosas. Tío. Y estuvieron 14 horas de mantenimiento. ¿Para qué exactamente? ¿Para fastidiarla más? A saber cómo estarían las cosas. Antes de que tuvieran que hacer el mantenimiento de emergencia. Porque vamos. Ya estaría. Ya está liada. Imagínatelo liada que tenía que estar antes. Pero bueno. Pues nada. Tendremos que hacer cosas para subir de nivel. O algo así. Una pregunta que me estoy haciendo que no resolví el otro día. Las misiones del episodio 5 en el futuro van a tener dificultad Ultra Hard. Algunas de ellas. No será posible que ya que las están cagando se les haya colado algo. Porque estaría bien. Si yo cambio badges 4 por así aleatoriamente personas. Pongamos 5. Que los tendré que hacer eventualmente. ¿Se podrá jugar en Ultra Hard? Imagino que no. Pero si no a lo mejor podríamos matar personas para subir de nivel a Letoil. Lo que me falta. De nivel. Trigger. Persona. Solamente es Ultra Hard. Qué lástima. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y qué nivel me piden? Nivel 80. Cagüey. No puedo hacerla todavía. Luego tendré que hacer aunque sea con Letoil. Me hubiera gustado a lo mejor haber hecho un Persona ahora con Letoil. Porque sí. Elder tiene Ultra Hard. Elder soltaba una cantidad de experiencia que te cagas. Y dropea Basilis. Anda mira. No sabía. O sea que sí que se les ha colado alguna misión en Ultra Hard. De hecho es un poco spoiler. Porque una de las primeras misiones que llegó. Mentira. Una de las primeras misiones de que llegó Letoil. Fue Elder de nuevo. Dark Falf Elder. Pero en. En esto. En. En Ultra Hard. Y soltaba drops interesantillos. No sé si los drops los tendrá metidos. Pero poder hacer la misión en Ultra Hard está. Está cheto. No me he puesto a mirar todo lo que me hubiera gustado. Ayer tuve problemas con el vídeo. Desde ayer. Y tuve que estar haciendo cosicas. Eh. ¿Qué drops son? ¿Unos? ¿Los Elder? Sí. Elder es unos. Pues. Uf. Tengo pocas de uno. Pero bueno. Compraré un par. Pa' que no falte. Dropean dims y cosas. Sí. Elder dropeaba dims y cosas así. De hecho. Elder no podía dropear Awake. Oye. ¿Las Awake las han metido? Hay unas armas de 14 estrellas que son muy buenas para recuperar PP. Y eso es bastante bueno tener un arma de esas para recuperar PP a casco o porro. ¿Se llamaban Awake o cómo se llamaban? No se le veían llamar Awake. Eran unas armas de 14 estrellas. Las Bloods están por aquí. Digo las armas de recuperar PP. Las de 14 estrellas. Las que son... Eh. Recoloreadas de las otras. Joder. Solo por curiosidad. Porque estas armas tienen que estar caras. Si las dropean en algún lado. Son las armas que tienen que dropear en las exploraciones libres también. Esto ya estoy mirándolo por curiosidad mía. Tenía que haberlo mirado antes. Pero no me he dado cuenta. ¿Qué tenemos por aquí? No. Las Genos no. Me refiero a... Se me ha ido el nombre. Pero bueno. Podría buscarlo. Dame un minuto. Anda. Tenía aquí lo de la guía de las clases. Porque tengo que ponerme las ventajas todavía de Letoil. Que lo voy a ir abriendo ya. Por cierto. Pero. Voy a mirar un momento. La clase de armas. Esa es la que estoy pensando. Porque no sé si las han metido todavía. Y creo que tenían que estar. Nova. Puede ser. Sí. Las que son las... Las estas... Recoloreadas. Eh... Espadas mismo. Da igual. ¿Las Awake entonces? ¿Cuáles son? ¿Por qué tengo el nombre de Awake en la mente? 13, 13, 13... 14 estrellas. Aquí están las Ocult. Tienen que estar más arriba. Las Mirage. ¿Estas armas las han metido en la versión norteamericana? ¿Y dónde las daban? En las ultraexploraciones de Lilipa. Tienen que estar ya las Mirage. Lo que no sé si les sabrán cambiar el nombre en la versión americana. Vamos a comprobarlo. Esas armas que tienen un potencial muy bueno para recuperar PP. Eh... Weapons. Mirage están en la... Ya, pero Mini Invase no la han metido todavía. Que yo sepa, ¿verdad? ¿O sí? A lo mejor esto no está actualizado del todo. O... A lo mejor les han cambiado el nombre. No las veo. Esta página... La página americana no está del todo actualizada todavía. Lástima. Tienen que estar metidas seguro. Pero voy a tratar de saber cómo se llaman. ¿Están metidas o no están metidas? Sí se llaman Mirage. Flotia Mirage. Un momento. ¿Flotia? Flotia... No, un momento. Flotia son las armas de... De... Especiales de Toil. De momento no están metidas las armas. Lástima. Estas armas van a ser útiles. Pero... ¿Cómo pueden no estar metidas? Si son... Si son de ultraexploraciones en Lilipa, ¿verdad? Y ya tenemos ultraexploraciones en Lilipa. No puedo entrar ahora mismo por el nivel, por supuesto. Pero... No hay Lilipa. Sí. Mina abandonada. Aquí tienen que dar esas armas. No deben estar a la venta o... Yo qué sé. Pero creo que deberían estar metidas las... Las Mirage. Pero bueno, cosas mías. ¿Qué hacemos? Necesito subir nivel. ¿Cómo subimos nivel? Buena pregunta. Me lo estoy preguntando a mí mismo porque tampoco sé la respuesta. La misión de hoy, por desgracia... De las recomendadas... No da mucha experiencia. Este 200% de experiencia no es muy bueno. Esta misión era una misión que se saltaron de meter en la versión americana del episodio 5. Que no la metieron. Que era donde se conseguían originalmente las... un tipo de armaduras. Las... las bode. La primera vez que me metieron creo que fue la jambo de la parte de atrás. Tengo que hacer todavía mis diarias. Podemos hacer una diaria en super o en extrajar. Tengo cosas que hacer. Y utilizar el palito que no lo hemos usado prácticamente nada. Uh, barrodos. Esto tengo que hacerlo. Vale. Voy a hacer la diaria esta y luego vemos lo que hacemos. No hay misión de emergencias hasta dentro de unas horas. Y... Si no especificas, no sé. ¿De qué dices? Una cosa que se me ha olvidado de hacer, que tenía que haber hecho el otro día, la colección. La mostré pero no cogí nada. Creo que voy a coger unos cuantos huevos para... Porque luego tengo que subir el summoner de todas maneras. Rappi por supuesto que no lo tengo. Pa' dentro. Eso ya lo dije todo ayer. Las cosas que han cagao ya lo dije todo ayer. Que no metieron para mejorar las Chevele. Han cambiado el nombre a las Chevele. Me tomas el pelo. Me salió una Chevele y pensaba que se llamaba Chevele. Da igual. Voy a mirar... Vulcan lo quiero. Son los huevos nuevos. Y Herbie. Y lo demás voy a coger armas. Me faltan armas de... De Toil en este momento. Así que creo que voy a coger Millionaires. No, las Cruisus son doraditas. Así que por lo tanto son mejores. Y tienen el mismo potencial. Así que... Necesitaría un doble sable. ¿Por qué hacen la mitad de los dobles sables como si fueran lanzas, macho? Confirmar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las estas tampoco las tengo. Las Cruisus estas. Y el palo lo podría coger para el mago, la verdad. Ahora que no me he podido crear el otro arma. Pues ala, con esto ya tengo. Y una más. No sé, algún personaje me falta. Algún arma en particular. Que necesite. Creo que no. A lo mejor... Unas botas, por ejemplo. Por coger algo. Y ya está. Las colecciones estas hace falta matar Lumintex. Ya lo sé. Pero de todas formas... No necesito ninguna otra colección. Porque con estas de experiencia esto está ya hecho. En esta colección hay que matar Lumintex. Para que te den... La segunda parte de los requisitos. Pero aún así... Los Lumintex eventualmente saldrán. El problema es que ahora mismo no tenemos misiones para matar Lumintex. Pero bueno, yo dejo las colecciones cogidas. Porque eventualmente se cumplirán. Y ya está. Vamos a hacer la diaria. Esta aquí va a hacer. Y ya está, pijo. Y me voy a ir a la alianza a coger más experiencia. Aunque no me vayan a dar mucha experiencia aquí. Y luego haré el ticket que me den. En Riss Exploration pueden salir. Tendré que hacer Riss Exploration luego más adelante. De todas formas. Y luego a lo mejor... Alguna misión que dé mucha experiencia. Podría hacer una defensa del castillo. O algo así. Pero bueno, vamos a usar un poco al Etoile. El problema con Etoile ahora mismo es que me falta... Dual Blades. No tengo ninguna ahora mismo que yo sepa... O sea, Swaring Blades. Que pueda utilizar decente. Estaba intentándome a ver si me podía preparar unas... Light Stream en algún momento. Light Stream no. Las otras. Las Liberate o Rivalate. ¿Tengo algunas con algún nivel? No, definitivamente no. Tengo tontunas. Ah, me dieron las Twin Creas. Abre, pero están sin subir. Me las voy a sacar para equiparme algo. Por lo menos. Por si las uso. Aunque ya las subiré de nivel más adelante. Ayer estuve todo el rato subiendo de nivel. Pero ya digo, como estuve liado. Pude jugar poquito. Gasté todos los... Absolutamente todos... Los Trigger estos que tenía para hacer las misiones bonus. Sin embargo... He decidido subir otras clases antes. Pensaba que podría llegar a nivel 80 mínimo. Pero no me ha llegado para nivel 80. Por desgracia. Tengo equipado la armadura. Esto... Sí, tengo que terminar de subirlo. Y... Hablando de armaduras. ¿Dónde están las Chevele? ¿Qué conseguí el otro día? Se llaman Chevele. Pero a lo mejor es Rield y antes era otra cosa. No entiendo eso de que han cambiado el nombre de las Chevele. ¿Han cambiado el nombre de las armas Chevele? ¿O qué ha ocurrido? Yo veo que se llaman Chevele. Me he vuelto loco. Se llamaba Chevele. A lo mejor han cambiado la parte del Rield. Pero es Arms, es Chevele, no sé qué. El caso es que ojalá me hubieran dado una de cada en lugar de tres brazos. Pero bueno. Y aún así. Prefiero mejorar las armaduras que tengo ya hechas. Vamos a hacer cosas de hacer. Pijo. Ya. ¿Puedo hacer una Limited? Ahora que lo pienso también. Solamente pide nivel 75 y puede ser buena experiencia. A lo mejor lo hago después, aunque a ver si hay gente jugando. También hay 200% de experiencia ahí. Puede que cobre, pero soy Etoile. Tengo un 70% de reducción de daños, que es lo peor que puede pasar. Voy a hacer esto lo primero. Hagámoslo en Estrajar, si Etoile está cheto. Le da igual todo. Y si eso luego cambia a Phantom. Tengo con Phantom las armas bastante mejor hechas. Eso sí. Con Etoile he cogido o prestado el palo de otro personaje. Tengo el doble sable de 14 estrellas que usaba por aquí. No el de 15, porque el de 15 lo he transformado en katana. Para el Phantom. Porque tiene robo de vida y claro, el robo de vida ahora mismo no me hace nada. Así que eso. Voy a sacar NPCs, que todavía tengo que sacar títulos suyos. Y creo que estaba con estas tres. Y vamos para allá flotando como un Etoile. Una cosa que no salió en el tutorial de Etoile el otro día. Que sí que tienen una habilidad que se llama Overdrive. ¿La habilidad de Etoile se llama Overdrive? ¿No se llama Overdrive también la habilidad de Fighter? ¿Qué coño han hecho los de la traducción? Por amor de Dios. ¿Invertiste en el map de Nier? Sí, compré uno. O sea que eventualmente lo venderé cuando necesite pasta. Y puede que necesite pasta. O sea, en cuanto empiecen a salir los... Los afixes chetos del final del episodio tendré que invertir. Tendré que vender todas las... Cosas que he cogido para especular. El de Fighter es Overdrive todo junto. Por lo tanto es legalmente distinto. Sí, puede ser. O sea, pero vamos. Que le llaman a las cosas como le sale del pijo, macho. Sin importarles nada de nada. Láser para todo. No sé por qué estoy atacando con otra cosa que no sea láser. Si el láser vale para todo. El láser siempre es la respuesta. Tengo que pescar y eso, por cierto. Que no me se olvide. Láser. Ah, una cosa que se me olvidó mencionar. La técnica de movilidad de Fighter. O sea, perdón, Fighter. De Toil es mantener pulsado el ataque... El ataque... El primer ataque este. El ataque que yo tengo en el triángulo. Vamos, el primer ataque que te dan. Porque esto, si hubiera algún enemigo. Eso te mueve hacia él. Aunque esté en altura. Así que... Es el auto aim para ponerte en altura con los enemigos. A ver si sale otro helicóptero. Pero vamos, si yo fijo a... ¿Hay alguna otra gente aquí? Me está matando a los... Si yo fijo al enemigo... Que, por cierto, el aura este de mi alrededor hace daño también. Puedo matar a la gente con mi mera presencia. Así... ¡Uuuu! O si no, podemos hacer el ataque más cheto del juego. ¡Bla! No, pon la cabeza. Quiero ver los números. Caguen. Ya, pero será otro enemigo. Ahora, si el juego quiere apuntar aquí a algún sitio interesante... Véste a la mierda, juego. También puedes poner la cámara en tercera persona y volar. Como los locos. Y subir a los cielos. Porque toil... Otra cosa no, pero flotar. Todo lo que quieras. Si quieres el objetivo a lo mejor fijarse a veces... Puedes acercarte a la cosa. Pero sí, es movimiento gratis. Es... Es una surdeces. ¡Vamos para arriba! ¡Wiii! Y ya está, o sea... Y si no, fijas un objetivo y vas hacia él. Así que los enemigos como este que están aquí por arriba... Da igual todo. ¿Con algún punto débil, jo? 39.000 solo. No estaba en punto débil activado. Impaciente, pero bueno. Es raro que salga el jefe en esta misión. Por cierto, hace tiempo que no me salía. Au. ¿Has visto lo que me ha quitado? ¿Qué me ha quitado? ¿Cómo 30 de vida? Pegándome ahí. Etoile está... No he puesto todas las ventajas de nivel 76. Creo que las puse a nivel 50 y pico o por ahí. Pero me he puesto lo primero, lo del 70% de reducción de daño. Bueno, evidentemente que tampoco, que no somos tontos. Lástima que no tengo para doble explosión. Etoile no muere. Y Hunter Etoile es absurdamente ridículo, vamos. Subí a Hunter también. Debería ponerme Hunter Etoile cuando suba el Etoile al 95. Solo para enfrentarme contra... Contra el jefe este. Contra el Masquerade. A ver cuánto me quita. A ver si me puede matar quedándome AFK. O algo, porque es que es muy absurdo todo. Evidentemente se me acabarán los monomates, evidentemente, pero... Hunter Etoile es que es absurdo. La misión va a terminar y no he pescado. Ahora me pondré a pescar. Que no me se olvide que no he pescado ayer. Láser. Coño. Este jefe me puede soltar de un break. Hay que coger las armaduras que me dé. Se ha muerto. No te mueras. Eh, 170.000. Tengo que subir más el nivel del personaje y un arma mejor y eso, pero bueno. Con Dark Falf Elder en Ultra Hard va a ser interesante. Voy a no irme. Y voy a pescar, que se me había olvidado. ¿Se puede crear un personaje y poner la clase de Toil directamente? No. Las armaduras me las he puesto. Ah, mierda. Las armaduras del jefe, joder. Que tiene de un break 2. Posiblemente o 3, incluso si hay folla. Estoy empanado por querer pescar. 5 ranuras, interesante. Y 3 ranuras. Espero que esto sea lo que ha soltado el jefe. No me hubiera acordado, por Dios. Ahora sí voy a pescar. Pero antes, la armadura de 5 tiene. Doom break 1 solamente. Y este tiene nada realmente. Solamente full Vegas. Eh. El doom break 1 a lo mejor se puede vender por algo. De verdad si recupero algo de la pasta. Que invertí. Que hay que pescar, por cierto, para el bingo. No me he fijado que misiones tengo que hacer para el bingo. Tengo que mirarlo, pero es que no he tenido tiempo de nada. Hablando del episodio 6. Me pregunto qué van a hacer después de la semana que viene. Una vez que metan la siguiente misión de emergencia. No súper recuerdo muy bien el orden de las cosas del episodio 6. En el episodio 6 estuve un poquito desconectado. En la versión japonesa. Y creo recordar que después de las ultraexploraciones y de la misión de emergencia. Si siguen el ritmo de meter parches del episodio 5. Que espero que no. Espero que se lo tomen con calma esta vez. Tocaría infiltración, ¿verdad? Infiltración y luego divide. No, creo que es infiltración y luego una misión de emergencia. Divide yo creo que salió un poco más tarde. O sea, cuanto antes lo metan mejor. Porque divide van a dar recompensas súper chetas. Pero infiltración es una misión bastante interesante. Bastante interesante y con armas muy buenas. Magaso espacial. No puedo esperar para magaso espacial. Pero magaso espacial fue... Fue después de que saliera Etoile. O sea que tendría que salir antes... Darfalf Elder en Ultraharp, supongo. Y no sé qué más tenía que salir. Por eso digo, ya a partir del episodio 6 me pierdo un poquito más en el orden en el que salieran las cosas. Pero hay una misión súper buena que es magaso espacial. Que esa misión no puedo esperar a que salga. De hecho, magaso espacial creo que salió a la vez que Etoile. Salió Etoile y a la vez magaso espacial. Y magaso espacial es una misión cojonuda. A ver, lo primero es magasu. Y lo segundo es en el espacio. Es magasu espacial. Son las dos mejores palabras que podías juntar, pijo. Y en magaso espacial aparecen un montón de lumintex y de historias. Ahí soltaban drops cojonudos también. Aparte, armaduras que tenían un potencial súper bueno. El de Dumbrake 2. O sea que eso es bueno. Dame cosas. Eh, weapon batches únicas. Esta armadura seguramente no se venda por nada. Nada. Y esta a lo mejor se vende por algo. Eh, 600.000 vendido. ¿Concierto en 17 minutos? Ah, mierda. Ya es. Pero es que el concierto es una... Ah, el concierto es nuevo. Hace tiempo que no vemos ningún concierto. Creo que el concierto es nuevo y es navideño y esas cosas. Pero por otra parte no tengo nivel para meterme en la misión navideña... Súper bien. Ahí. Los triggers los voy a guardar. Aunque quiero comprobar si Elder de verdad se puede hacer en Ultra Hard. Qué chetos, macho. Míralo. Hacen las cosas... Nadie sabe cómo ni por qué. Elder Ultra Hard suelta bastantes chetillos. Eso voy a tener que spamearlo, vamos. ¿Dan título por ver el concierto? Eh, pues lo veremos. Esto ya lo haré en el futuro. Lo que sí que tendría que hacer es que... ¿Qué me ha faltado por hacer? Diarias. ¿No he utilizado boosters? Eso lo soluciono rápido. Voy a ver por qué he hecho esto realmente para que me den un ticket de plata, aunque sea, por hacer algo. Y subir un poquito más de nivel, aunque subiré a 77 y poco más, me temo. Ah, tendré que hacer la misión de subida de nivel. Pero es que justo como rotan cada día, hoy ha tocado un día en el que la misión no es buena de subir de nivel. Voy a hacerla para mostrarla, por cierto. Ya que estamos mostrando cosas... Vale, ya tengo ticket de plata. Vamos a hacer ticket de plata. El ticket de plata ya no da experiencia comparado con el de oro y con el de barco iris increíble. Así que vas a ver a poco, pero bueno. Voy a utilizar las crea dobles, estas las dobles sables, ya que... Las puedes cambiar de color a estos, por cierto. Pero son el arma... Es curioso, me encanta que este arma sea de 14 estrellas y por me encanta, quiero decir, no lo entiendo. Porque... Es un arma... Es el arma más genérica del Phantasy Star Universe. Es ridículo. ¿Tú has comido más? Sí, perfecto. Vamos para allá. Ah, se me ha olvidado comentar la ventaja de Toil, que no es como la del Overdrive este extraño, con el nombre raro. Es una ventaja que recuperas toda la vida y todo el PP de ti y de todos tus compañeros, pero de ti primero, vamos. Es por mí y por todos mis compañeros, pero por mí primero. Y creo que puedes llegar a acumular hasta dos cargas de él. Te cura toda la vida instantánea. Y todo el PP, o sea que puedes aprovecharlo muy bien para hacer combos la hostia de largos. Ahora, tiene... No hay que llenar la barra, es simplemente por tiempo, lo cual es... bueno. Pero es bastante tiempo, seguramente con Phantom o con héroe podrías haber llenado la ventaja antes que con Etoile. Pero bueno. Por lo menos es garantizado, da igual que hagas el paquete. Y te recupera a ti y a todos los compañeros de tu equipo. Y eso es bastante bueno para todos. No sé por qué estoy haciendo nada más que este ataque y se me olvida hacer esto de... esquivar. Y se acabó la misión. Bien. Uf, no he rido ni a subir ni al 77. Lastimica. No me super enamora el movimiento con las... Con las Swaring Blades estas. Con los dobles sables, porque es un doble sable. Es un sable doble, cupón. Son dos sables, uno en cada mano. La verdad es que esto está más cheto. Y me suele gustar mucho más la movilidad. Y este ataque está chetísimo con los dobles sables, así que eso. Seguramente las utilice poco, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Puedo subir el anillo. A ver si lo subo al 20 por fin y me pongo el ataque crítico en todo. Y en 13 minutos se supone que hay concierto y luego misión de emergencia. Aunque la misión de emergencia es Navidad de nuevo. Voy a hacer la misión esta diaria cuarta de hoy para mostrarla, pero es una mierda. Me hubiera encantado mostrar la misión de subir experiencia como un loco. Pero ya la mostré en la versión japonesa. Esta misión tiene Strahar, pero no tiene mucha importancia. Vamos para allá. No quiero hacer misiones, gracias. Y aquí la verdad es que las recompensas que pueden darnos son gran cosa. Si es para subir de nivel, ni siquiera tendría que haberlo puesto en Strahar. Tendría que haberlo puesto en... En Superhar, a lo mejor. Para que fuera más rápido, pero bueno. No, creo que no pasa nada. Es una misión solamente para 8, eso sí. Hay buena concentración de enemigos, pero pocos jefes y semi-jefes. No es mucha experiencia. Creo que es mejor una booster normal que no esto, pero bueno. Dame party, por favor, eso sí. Mira, otro. Estoy con el palito. Es que es a lo que hay que ir. O sea, no, pero es la más fácil de usar, yo creo. De las armas de Toil. La vara. A ver, ¿cuántas parties han creado, macho? La gente es estúpida. Ven que hay dos parties puestas y ponen otra más. Ea. Ea. Le vamos a dar que tenemos misión... Ah, mira, esas son las Swarine Blaze. Las Atlas X con el brillo ese. Me duele cada vez que digo Swarine Blaze, pero bueno. Porque son Dual Blades y tienen poco sentido ese nombre, pero vea. Esta misión de todas formas es súper breve, o sea que no va a tardar nada. Y sobre todo, con todos los ataques a distancia que tenemos los 27 Toils que estamos aquí. Junta a los enemigos, mata a los enemigos. Es todo tan difícil. A lo mejor era apuntado encima suyo en lugar de a él mismo, pero bueno. De todas formas, la dificultad, una vez que está Netoil y Phantom, no significa nada. Están tan rotos los pobrecicos. O sea, pobrecicos no. Desgraciados. Más que otra cosa. Porque no tiene ni pie ni cabeza. Después de que salió un héroe, dijeron, hey, si sacamos las cosas más chetas aún, venga, más chetos. Todo chetos. No quería apuntarle al brazo, pero esto apunta a donde quiere. ¡Uh, uh, uh! ¡Explosión! Nah, no van a sobrevivir. Bueno, a vosotros. No puedo esperar a subir un poco más de nivel y que mejorar un poco esos números. 155.000 es demasiado poco. ¡Dios! Un muerto sería Phantom en lugar de Toil. Es Force. Ni siquiera. Los Toil no mueren. Es imposible. No está permitido. Es que un 70% de reducción de daño es una barbaridad. Vamos, sin sentido. En esta misión aquí al final creo que puede llegar a salir Omega Junial o Junar. Pero no ha dado la casualidad, por desgracia. Y por lo tanto te puede soltar su arma de 14 estrellas. Pero bueno, que a estas alturas ya tampoco su arma de 14 estrellas va a hacer mucho. Oh no, me han atropellado. Me han quitado 100 de vida posiblemente. Puede que menos. A ver. No. Quiero que le apuntes al punto débil a ese de arriba. No es tan difícil de comprender. ¡Hala! ¡Qué manotazo! Vaya. Quería hacerle la explosión. Me quedaré con las ganas. Me tendré que recordar la explosión esta para el jefe. ¿A dónde apuntas? ¿No ves la mano gigante que tienes a tu lado, macho? Que esto intenta apuntar a los perros esos todo el rato. El autoapuntas este juego me pone nervioso a veces. 80.000 por cada hostia. 300.000 con la última. Cosas normales. Y ya está. O sea, esta misión era más difícil cuando salió. Pero claro, la gente no tenía estos niveles ni armas de 15 estrellas precisamente. Cuando salió esta misión. Que no, como ya digo, no me ha subido casi nada de experiencia. Esta misión no es buena para subir de experiencia, la verdad. Esta misión no es de subir experiencia. Y si la quitan de la rotación no pasa nada. Las armaduras que te pueden dar aquí son absolutamente irrelevantes. La otra misión que tenía Ultra Hard. Oye, cojonudo. Aunque al final me quedé con las ganas de probarla en Ultra Hard. Pero mira, me llevo cosas para las mascóticas. Y ya está. Supongo que podría mirar. A ver. ¿Qué misiones tengo que hacer? Porque cogí... ¡Ay, Dios! Se me ha olvidado hacer una cosa importante. Cogí la misión de Sia, pero no he completado esta segunda misión. Pero se me olvidó coger las misiones del representante de la clase. O sea, cada clase tiene sus representantes. Ya lo mostramos. Kyokia... ¿Cómo se llame? Para Phantom. Y Lukoi... Lukot. Lukot. ¿Cómo se llama la versión japonesa? O sea, es Lukot, pero con C y con doble T y terminado en E, me parece. Pero no he hecho tus misiones y estoy siendo esto y la hora. Tal vez debería hacer tus misiones para que me des puntos de clase y todas esas cosas tan bonitas. Hablando de puntos de clase, ya que quedan cinco minutos para el concierto, voy a aprovecharlos. Porque tengo que tener puntos para hacer... ¡Uh, mira! He hecho algo. Buen trabajo yo. Eh... ¿Qué...? Tengo quince puntos para ponerme. Overdrive, ¿por qué? ¿Qué me faltaría por ponerme...? Vamos a golimmear. Toil, 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 toil. La build estándar, si es que tampoco hay que pensar mucho con etoil. Las clases nuevas tampoco hay muchas cosas que elegir normalmente. Ah, mira, esto no lo cogen, lo del mate. Y no se suben todas las ventajas de abajo. Estas ventajas te las subes si utilizas la clase como clase secundaria. Eso sí. Cogen todo menos lo de abajo. De todas formas, claro, es que todas estas de abajo no son porcentuales, no son valores porcentuales. Son valores fijos. Diez de PP, cincuenta de vida, puedes vivir sin ellos. Vale, entonces coges todo, a excepción del mate y del Seymar's PP Save. Esto creo que realmente sí lo debería coger si la fuera a utilizar como clase secundaria con Fighter. Esto creo que se tiene muy buena sincronía con la habilidad de Fighter. Que es que si haces ataque... Ah, no, pero estos son mismos ataques. ¿No tiene uno que es distintos ataques? No sé, da igual. Hay una habilidad que es justo lo contrario entonces con Etoile, pero esto es... ¿Hacer cuántas veces el mismo ataque? No importa. Vale, coger todo menos esto y menos esto. Entendido. Pues... Coger... Coger... Estacionario Fisic, la cogen, de verdad. ¿Cuándo estás estacionario con Etoile? ¿Cuándo usas el palo y atacas de lejos, tal vez? ¿En serio? ¿No la he cagado? Standing Massive se llama... Sí, qué raro. No es una cosa que pensaría yo que se cogería. Aquí he cogido un nivel, pero no pasa nada, Teca. Para desbloquear el nivel siguiente. Sí, esta se la saltan, pero se cogen la de abajo. Vale, bien, eso lo hice bien. Que no quiero fastidiarla, aunque tengo resets... A casco, porro. A lo mejor tenía que haber priorizado coger esta habilidad primero. Que es hacer más daño con las armas de Etoile, pero bueno. Está bien la cosa. Y hasta que no llega a nivel 80 y 85, no puedo hacer estas dos. Que están chetas. Ah, mira. Dios, no me acordaba. La ventaja del nivel 85 de Etoile es que si tienes nivel 85 y te meten una hostia que te fuera a matar, en lugar de eso, una vez por partida, como con los héroes, no te matan y eres invulnerable durante un tiempo, porque ¿por qué no? Si le cuesta ya morir a Etoile, pues menos posibilidades de morir. Y esto es daño extra base. Perfecto. Cuando llegue a nivel 80 u 85, pues podré cogerlas. Hasta entonces me como los mocos. Pero vamos a ver un concierto, señores, de cuna, pero navideño, aunque no recuerdo qué tenía de navideño. No recuerdo si he visto este concierto siquiera. O sea, en la versión americana evidentemente no. Porque es la primera vez que... Puede que sea la segunda vez que lo pongan. Ayer a lo mejor lo pusieron, pero ayer no estuve. Estuve de no estar. Veamos cosas de ver. Pero me tendré que sentar o tumbar. Queda un minuto larguillo para que empiece. Así que nada, a esperar. Luego la misión navideña... Supongo que la haré, pero es que ahí ya me tengo una duda. ¿Cómo la hago? No tengo nivel 85 para meterme en Ultra Hard. Y hacerlo en... En Extra Hard es tontería. Estaba pensando en meterme con el... No, tendría que cambiar... Tengo que cambiar de clase, yo creo. Creo que voy a cambiar al otro personaje, posiblemente. Lo podría hacer con el Force, he pensado. Pero es que con el Force me van a meter muy fuerte y voy a morir. Y acabo de sacrificar el arma que utilizo con el Teker, quiero decir. ¿Podría devolverle el arma al otro personaje y a lo mejor utilizar a Emi? Podría ser, en cuyo caso... ¿Para qué voy a ver el concierto con este personaje? Espérate un segundo. Que la bonificación me la van a dar con el personaje que haya visto. ¿Qué es esto? ¡Ay Dios, no he vendido esto! ¡Ah! El concierto está empezando. Vamos a ver el concierto y luego me cambio de personaje, aunque seguramente no reciba la bonificación de haber visto el concierto. ¿Qué le vamos a hacer? Pero voy a guardar este arma. Porque la voy a tener que... Pasar al otro personaje. Es el problema de tener que utilizar el arma con dos personajes. Ya que no he podido crear la alternativa todavía. Luego te cojo con el otro. Oye, ¿va a empezar esto o qué? ¿Me podía haber cambiado? Ahora. No sé qué canciones serán, pero ya veremos, supongo. ¡Ay Dios! Esta es la canción del episodio 1. Pero versión navideña por el traje, porque por otra cosa, no sé yo. Ah, mira, también hay copos de nieve. Ya es navideña. Hablando de trajes navideños, macho, ¿no hubiera sido más fácil poner el episodio 5 con la misión del episodio 6? Perdón, ¿con la misión del episodio 6? ¿Y luego la semana siguiente ponéis la misión navideña y ponéis los trajes navideños? Porque habéis puesto los trajes del episodio 6 al principio del episodio 6, los trajes de Toil y Phantom, y habéis puesto... y vais a poner los trajes navideños la semana que viene como si lo viera. Y el orden de las misiones es al revés, es que macho, hacen las cosas sin pensar, es una locura. Que por cierto, ir vestido con trajes navideños... te da bonificación en la misión navideña. Para mejores drops, se supone, o sea que... yo qué sé. Que por cierto, iré a la misión navideña. No, no, no. I'm calling out, but can you hear me? I'm asking why, here's my song, but I'm singing it through my tears. We'll be old forever, though we can't share it now. Still holding on, no matter how hard we'll come through, you'll always be with me. I'm reaching out, but can you feel me through my voice, dear my truth, and the thought that won't mean again, no trials may come and go, I'll fight in the strength of all, still holding on, no matter how long. Me toca mucho enamorar a la puta gente que nada más que se pone a spamear emotes en las cosas estas, o los simbolars. Sobre todo con sonidos. Es, como eso. Bajo, porque sí. Claro que la canción tampoco es que te la tampoco demasiado que, pero yo qué sé. Ganas de llamar la atención porque sí. Ganas de llamar la atención porque sí. Long ago, you praised my voice and my song. How it would give you strength. I still feel it, still believe in it. And with neither shape nor form, I know that you will still be here, holding me up when I need it most. Imagino que el traje navideño que sacarán será justo en el que va vestido esta. Ah, no, usualmente suelen sacar el traje navideño del que va vestido Sia. Tengo que fijarme en de qué va vestido Sia. Pues que cada año lo cambian, hay varios... Bueno, imagino que como harán, como siempre en la versión americana, sacarán una mezcla de varios tiques navideños. O sea, que habrá de todo. Pero bueno. ¿Alguien recuerda cuando salió el juego este? O sea, ¿en América, en Xbox? ¿Cuándo salió oficialmente el Phantastar Online 2? ¿O cuándo fue la beta cerrada o abierta o cosas de esas? Porque tenemos que empezar a acercarnos ya al año, ¿verdad? Fue en marzo. Es posible que para verano saquen el New Genesis entonces. Ya veremos, a ver. Día 19 anuncian cosas, así que no queda mucho para saber más cosas. La canción esta es más larga que un día sin pan también, ¿eh? Es que como ya digo, no sé si se estarán guardando la exclusividad de Xbox para... ¿Durante un año? ¿En consolas? No sé si hay un core en esto, pero bueno. Bueno, ya veremos. Ahora que no está diciendo nada, el... Joder. ¿Cómo se llama esto? En el... Cuando fueran a sacar la versión esta de... De Xbox... O sea, cuando van a sacar la versión del New Genesis, se supone que tienen que sacar versiones... De... Joder. Para las nuevas consolas también, digo yo, ¿no? Y además, se suponía que iban a sacar una, entre comillas, remasterización... Porque iban a sacar... Iban a cambiar el motor del juego para que estuviera más acorde con la versión del New Genesis. Tendrán que anunciar eso también, digo yo. Eh... bueno. Voy a cambiar de personaje. Solamente es una canción, no son dos canciones, por eso es tan larga. Voy a cambiar de personaje. Y voy a volver a cogerme al... Al Teker. Va a ser interesante porque voy a morir en media hostia, pero como experimento va a estar bien. Otra cosa que tendría que haber mostrado y se me ha olvidado son las ultraexploraciones. Podríamos hacer una ultraexploración. Creo que le voy a cambiar el pelo, no me gusta. Quería ponerse lo largo también, pero a lo mejor debería ponerle otro. Vuelve con papi. Y a ver si he conservado el... La ventaja de ver el concierto o no. Porque no sé si cambiar de personaje cuenta. ¿Dónde está? Por Dios. One. Just... Eh... No. Eh... Botón equivocado. Ahí. Estas no son las ventajas que tenía equipadas yo con este arma. Me ha conservado las del otro arma. ¿Qué me ponía yo? El ataque fuerte creo que me lo voy a quitar. Vale. Lo que teníamos que ponerme yo aquí es... Atraer a los enemigos, evidentemente. Zanverse, evidentemente. Esto también. Sin embargo, estas dos me las quitaba. Y debería ponerme luz y oscuridad para cambiar de elemento fácilmente. Y para ello me ponía Higrans, por supuesto. Y me ponía... Ramegid. Uf, lo tengo nivel 16. Qué raro. Pensaba tener el 17 todo con el mago. Eh... Vale. Creo que está más o menos como tendría que estar el arma equipada. Me quito el ataque fuerte, pero es que tampoco lo uso. O sea, que no pasa nada. Ahora voy a morir. Tengo 1192 de vida y puede que no sea suficiente. Y no me he llevado las ventajas, yo creo, del rare drop ni de nada. O sea, de... El concierto te da un 15% o no sé cuánto así de tribus. Que es rare drop y... Experiencia, que vendría bien también. Ya que tengo que subir al 95. Pero bueno. Eh, ¿a qué le vamos a hacer? Eh... Soul... ¿Es Bimo? Es que no lo veo. Así de lejos. ¿Eres Cubi o quién eres? Ah, antes estabas metido, pero ahora no. Porque te había visto en el concierto. Por si quieres grupo. Eh... Siento que se me olvida algo. Tribus, tengo rare drop. Tengo experiencia, ¿no? Vale. Apenas soy nivel 75. ¡Ah! Que te cambiaste de clase o algo. Justo me he cambiado de personaje para poder entrar en Ultra Hard. Si me hubiera quedado, podríamos haberlo hecho en Ultra Hard con otro personaje, pero... Aunque dejemos de usar a Letoil. Usamos a Phantom el otro día. He mostrado un poco de Toil hoy. Quiero mostrar cómo morir como un paquete con Teker. Quiero jugar en Ultra Hard. Lo lamento, pero es que los dropeos son los dropeos. Quiero objetos. Si me sueltan algo, ahora es posible que muera y haga el paquete. Intentaré quedarme lejos de la gente tirando magias para que no se note demasiado. Porque meten hostias como pianos y con las... Obstende estas sin demasiado defensa. Tengo 15 en cada parte de armadura. No sé yo cómo vamos a rendir, pero bueno. He cogido el árbol, sí. Hombre, si quisiera... O sea, tenías personajes al 90, definitivamente. Si cambias de clase, lo podemos hacer en Ultra Hard. Pero es que quiero hacer un Ultra Hard evidentemente por los objetos. Que los objetos son los objetos. Luego, a ver, luego definitivamente tengo que farmear niveles. Tengo Phantom y Etoile ambas a nivel 76 o 77 o por ahí. O sea, no llegan a nivel 80. Así que definitivamente voy a tener que hacer niveles de subir experiencia. Hoy a lo mejor no va a ser. Pero otro día, si ponen la misión de subir experiencia, vamos. La misión diaria esa de subir experiencia, definitivamente podríamos hacer para subir. Ah, voy a ver, porque creo que he tenido otro estilo de pelo que a lo mejor me quedaba mejor. Ya que quedaron unos minutos para la misión de emergencia, tampoco estoy haciendo nada ahora. Aunque había un estilo de pelo que estaba chulo, que está en el pase de hoy, pero es caro. Creo que es caro, no lo he mirado. Pelos. Este me lo llegué a poner... No sé. Este es el que tenía puesto antes, que no está mal. Ah, este es el de cuna, ¿no? Es el que tenía puesto hace un momento, además. Pero había visto otro pelo así largo que me parece que podía ser mejor que el que... Me he puesto ahora... Me he puesto ahora... Este yo creo que le queda mejor. Ala. Arreglado. Pues vamos. Aunque bueno, quedan 15 minutos. Ahí está el anuncio. ¿Qué me pedías tú, Zig, si quiero mejorar mis armaduras? Perdona. ¿A quién se le ocurre no poner las HBL? Es que es para matarlos, de verdad, eh. Pero para matarlos. Necesito Ares, que tengo para las 3 piezas. Por suerte, gracias a Dios. Esto es de matar al enemigo de Ultimate, me parece. Al... 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 Al Angafundar, que creo. O Angafundag, como lo han llamado aquí. Pero es que me das con la traducción esta. Promehit. Vale, no he... Los Ultimate Booster es el problema. Me pide 30 Ultimate Booster. No sé ni para qué lo intento. Tengo todo lo demás, aunque fotones puros... ¿Dónde se conseguían y por qué tengo tan pocos? Si es que han metido en menos de un año el contenido de 8 años. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Ok. Se llama Océano, además. ¿Desde cuándo tienes que crear el personaje que justo te han metido? Las burbujas, macho, oye. Que eso, que es muy difícil a lo mejor tener todos los ingredientes para todo con el poco tiempo que ha habido de juego. Si es que es una locura los requisitos que te piden algunas cosas. Espero que, como ya digo, este episodio se lo tomen un poco más a la ligera. Porque cuando salgan las misiones, divide. Que son unas misiones que vienen más adelante. Esas misiones va a haber que farmearlas también mucho. Y los requisitos para crear las armas que de esas misiones tampoco son requisitos que sean súper fáciles de obtener. O sea, que yo qué sé, macho. Estáis mucho a correr. Quería buscar yo algo. He venido a la tienda para algo. Maldición. Me pongo a hablar otras cosas y me despisto. Ah, Dios. No me acuerdo. Ah, sí. Quería ver mis títulos. Ah, estás ahí. Espera, espera, espera. Voy. Ah, lo primero. El skill reset. Que no lo había cogido. Lo segundo. ¿Cuántos títulos tengo? 794. Amonsi, ¿sigues en el chat? Es a los 800 títulos el liberate, ¿verdad? O el rivalate. ¿Me lo confirmas si me oyes y estás? Aunque dentro de poco lo comprobaré. Me quedan ya pocos títulos. Ah, mira. El Phantom Secret es al 89. Pues toma. Es si es 800. Perfecto. A los 700 te dan otra piedra para hacer light stream barra... ¿Cómo se llame? ¿A quién le importan las traducciones de la versión americana? Son una mierda. Ya paso. Voy a morir muy fuerte. Pero no pasa nada, ¿verdad? Porque no tengo la mayor cantidad de vida posible. O sea, 1192 ya es algo. Para ser Taker Force. Que son bastante blanditos. Pero es que en Ultra Hard va a dar igual porque me va a meter las hostias como pianos. Estoy más muerto que vivo. No me acercaré mucho. Es más, posiblemente vaya atacando de lejos con el Rod. Es con 800, ¿eh? Perfecto. Luego lo... Ah, lo tienes sin cobrar. Luego lo cogeré. O sea, luego me quedan 7 títulos. Enseguida los sacaré. O 8. Y tengo que hacer... No he hecho ningún crafteo de esos nuevos. Cubi, si estás también... Después a lo mejor me gustaría mostrar alguna Ultra Exploración. Aunque no hace falta que estemos en equipo. Creo que entraré, mataré un par de enemigos y me saldré. O sea, quiero mostrarlas porque es una cosa que se me olvidó mostrar ayer. Que también es novedad del episodio 6. Pero realmente hasta la semana que viene no empieza el episodio 6 de verdad. Bueno, las Ultra Exploraciones sí que es contenido de verdad del episodio 6. Pero el combate espacial es el contenido de verdad del principio del episodio 6. Ahí ya empieza lo bueno. Y es una de las misiones... Es una de mis misiones favoritas de este juego. Esa misión es cojonuda. Y aparte la música que tiene es súper cojonuda. Y... Y el jefe está chulo. Las dos versiones que tiene. Porque si luchas en el espacio también mola. Y... Y luego ya llega Magaso Espacial. Que es nuestro dios pero en el espacio. Bueno, no nuestro dios porque nuestro dios sería de... Pero casi. El otro. El dios de los scoobes. De todas formas, como ya digo, en realidad voy a hacer... Como la misión esta es ahora. Voy a hacer... La misión de navidad. Tres veces, evidentemente. Las veces que se puede. Y luego entro a las Ultra Exploraciones. Pero no voy a entrar un momentico. Y luego ya voy a cenar. Realmente tampoco tiene mucho sentido... Alargar muchísimo más el live stream. Solamente quería mostrar un par de cosas que se me olvidaron por decir. Y especialmente, lo más importante. Lo de las armas estas por... Por intercambio. Ojalá hicieran un parche de emergencia. Me da igual que hagan el parche hoy. Que hagan el parche mañana. Pero esperarse hasta el martes a lo mejor. O hasta dentro de dos semanas. Para meter el parche y solucionar los múltiples problemas que han metido. No me importaría que hicieran un parche un día de estos. A cualquier hora prácticamente. Porque nada más que tienen que cambiar unos números. Tienen que ponerles elemento a las armas estas. Que se han dejado sin ponerle elemento. Pero siendo SEGA. Y siendo haciendo las cosas de la manera que hace las cosas. En los servidores americanos. Porque en fans de esta universidad también había muchos problemas. Y SEGA pasaba como de la mierda. Y quien lo haya jugado lo sabrá. Estas armas sin elemento es criminal. Si las compras sin querer. Te fastidian. Porque ya no les puedes poner elemento. Hasta que no lo solucionen. Y lo de no poder mejorar las SEGA. Hostia. Hay mucha gente que se había preparado para mejorar las SEGA. Yo entre ellos. Mi segundo personaje. El Phantom. Iba a ponerle los SEGA. Porque con eso me basta. Para una buena temporada. Y luego ya trabajar para mejorar en este personaje. Las Off Zende. Y en el principal las Lightstream. Barra Trailblazer. Y yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Muchas cosas mal hechas. ¿Veis? Sin sentido. Y bueno no. Y el intercambio. El intercambio de Photon Booster a Ultimate Booster es criminal. Pero de narices. Si a lo mejor que no me acuerdo la verdad. En las Ultra Exploraciones. En las Rigs Exploration. Porque ponerle Ultra Exploraciones sería demasiado lógico. Si en estas misiones. A lo mejor te pueden dar Ultimate Booster directamente. No lo recuerdo. ¿Son enemigos de nivel 90? Puede que sí. Pero ¿quién se va a meter a hacer Ultimate ahora? Cuando te dan peores recompensas que en las Exploraciones Ultra. Nadie. Entonces hacerte la Rivalate es una paliza. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Además que todas las recompensas que puedes conseguir. Las Ultra Exploraciones. Están para conseguir ahora en los intercambios. De las tiendas por Unic Weapon Badges. O sea que. Son todos esos sinsentidos. Que no los comprendo. Igual que haber metido la misión de subir de nivel. Ahora. Ahora. A estas alturas. Yo qué sé. Son. No sé. Son muchas cosicas. Que se van acumulando. Y que como la traducción. Y que da un producto. Que dices. No. No les importa. No les importa nada. Nada más que van a coger la pela. Meten. Los. No es aquí. Meten los Scratch Tickets. De cuatro en cuatro. Cuestan el mismo dinero. Que en la versión japonesa. Y tienen el doble de premios. Que en la versión japonesa. Prácticamente. Y por lo tanto. La posibilidad de que te den el objeto que tú quieres. Es menor todavía. Y a la vez. Meten. Las promociones estas de trajes especiales. A meten un traje de Tails. A meten un traje de Tails ahora. Quitaron el traje de Sonic ese que había. Y han puesto uno de Tails. Pero las meten las cosas por tiempo limitado. Para crear una sensación de. De emergencia. De que si no te lo compras ahora. Te lo vas a perder. Para intentar crear eso. El miedo. El miedo a perderse cosas. Fantasy Star Online 2. Es uno de los mejores juegos que puedes jugar gratuitamente. Sin dejarte dinero. Y a la vez. Es uno de los que tiene las peores. Mecánicas también. De dejarte los cuartos tontamente. Las dos cosas. Si sabes. Puedes jugar sin gastarte cuartos. Pero. Meten muchas trampas. Así de. Uh. Gástate los cuartos. Además. También meten ofertas extrañísimas. De vez en cuando. Aquí en el mercado de AC. De vez en cuando ponen ofertas temporales. Que son generalmente malísimas. Comprar tickets dorados. Y expansiones de inventario de 10. Que dicen. Si no tiene sentido comprar esas cosas. Historias muy raras. O sea. No sé. No me gusta mucho como lo hacen. Y como ya digo. Se puede jugar gratuitamente. Sin absolutamente ninguna. Ninguna limitación. Y sin que tengan ventaja realmente. La gente que sí que paga. Porque. Las armas de 15 estrellas. Tienes que conseguir las que te salgan. No hay forma de. No hay forma de intercambiarlas. Ni de venderlas. Ni de nada. Lo cual es bueno. Pero no sé. Esa sensación de. Que hayan ido a por la traducción. Más barata que hayan encontrado. Y que seguramente. Le hayan dicho a la gente. De la traducción. Queremos que la traducción. Esta sea distinta. A la que está hecha por los fans. Y tiene que ser así. Porque hay traducciones. Que han hecho. Que no tienen sentido. Salvo. Aposta. Intentar hacer una traducción. Distinta. A la que han hecho los fans. Y yo creo. Aunque no estoy seguro. Que los fans. Han tenido que ofrecerle la traducción. A SEGA. Casi seguro. No lo sé. Pero me suena. Y SEGA pasa. A lo mejor estoy confundiendo. Porque. Estoy mezclando a lo mejor la historia. No sé si los fans. Han ofrecido la traducción a SEGA. Aunque me parecería lo lógico. Porque quieren que el producto sea bueno. Pero a lo mejor lo estoy confundiendo. Porque tengo memoria. De que ocurriera ese mismo caso. Con el Mother 3. Que los fans tradujeron el Mother 3. Y le ofrecieron la traducción a Nintendo. Para sacar Mother 3 fuera de Japón. Pero Nintendo. Como es Nintendo. Dijo que. Nada. Que pollas en vinagre. Pero la traducción de. Del. Fantastic Star Online 2. Estoy casi seguro. Que se lo han ofrecido también. A SEGA. Y SEGA por algún motivo. Ha contratado a gente. Y yo creo que les ha dicho. No. Hacer una traducción distinta. No sé por qué. Temen algún problema legal extraño. Pero si los fans. Te han ofrecido la traducción. No lo sé. Y no respondieron. No sé siquiera. SEGA. No ya. Esas compañías. Pero no entiendo por qué. No. No comprendo la lógica. Y no sé. Y yo creo que tiene que ser. Alguna cosa legal. Rara. Pero. Y por eso han tenido que cambiar cosas. Para que se llamen de formas extrañas. Como Rivalate. Y cosas sin sentido. Pero. Pero es. O eso. O la gente. O los traductores del juego. Este son monos. Son 100 monos. En 100 máquinas de escribir. Dándole a teclas de forma aleatoria. Y esto es lo que ha ocurrido. Vamos. Porque es una de dos. Es que la traducción esta. Me cae. Me cae muy mal. Es que es malísima. Tector. Tector. ¿A dónde vas? Rivalate. Venga tío. Le ponemos. Yo qué sé. Yo qué sé. Es que me saca negro. Tres minutos para la misión de emergencia. O bueno. No. Misión de urgencia. Por supuesto. Porque hasta eso lo han tenido que cambiar. Ay. Dios mío. Santa madre. Dios. No me cansaré de criticar al juego. Pero mira. Aquí sigo. Ah. Bueno. Sí. Y el potencial de las rivalate. Se llama Liberated Fang. Porque es que es cojonudo. Macho. Algunas cosas están traducidas solamente a mitad. Risa. En la traducción normal se llama Lisa. Que es un nombre normal. Y. En algunas de sus frases. Cuando algún personaje se refiere a ella o algo así. A veces está traducido como Lisa. Se les ha colado el Lisa. En algunas ocasiones. O sea. El mag este que es chat. Que es el sato. En algunos sitios está como chat. Y en otros como sato. Es que están a medio hacer. Es. Que es un despropósito generalizado. Pero bueno. Ya. Da igual. No me afecta. No me importa. Vamos a hacer las cosas de hacer. Que queda un minuto. Me toma todo. Creo que sí. Y es que. Es muy absurdo la mayoría de las cosas. Pero bueno. Venga. Vamos. Que queremos pelear. Y morir muy fuerte. Porque voy a morir muy fuerte. Estoy casi pensando en coger el bufo de vida. Al fin y al cabo. Tampoco te creas que voy a quitar una barbaridad loca. O sea. Bueno. Este arma no está mal hecha. Las ex. Pero. Pero voy a morir muy fuerte. Se fuera a Hunter de secundaria. Pero no la tengo su vida. A lo mejor sobrevivía. Cogeré ataque. Que es lo peor que puede pasar. Y luego cuando vea que muero. A lo mejor me cojo el bufo de defensa. Porque me van a pegar muy fuertecillo. Mil de vida. Creo que me lo quitan de una hostia. Ahora sí. Vamos para allá. Cogeremos el bufo de ataque para empezar. No puedo esperar a que salga la otra misión. La buena. ¿Quién va a morir? Yo voy a morir. Ah, la parte buena es que tengo Sifte y Devan. Y mi Sifte y Devan da vida a todo el mundo. Así que me pongo con 1490. A lo mejor puede que no muera tan fuerte. Pero. Moriré razonablemente fuerte. Que alguien le dé que no sea yo. Para así poder tirar bufo de Sifte y Devan. Antes de empezar justo. Aunque tampoco hay mucha prisa. Vale. La armadura de ese tío. ¿Dónde la ha conseguido? Porque la quiero. Creo que es el mismo tío que vi el otro día. Tiene que haberla conseguido en el Rainbow seguro. Supongo. Luego tengo que ver dónde la pueden dar. Supongo que lo habrá conseguido en el trigger Rainbow S. Pero bueno. Más Sifte y más Devan para todos. Le cayó en el Rainbow seguro. Pues eso es lo que yo creo. Y esa armadura te da Doom Break 2. Si no recuerdo mal. Esa la quiero. Vamos a morir. Yo primero. Yo primero. Matarme. No. Ah mira. No me he quitado toda la vida. Guay. Espero ir recargando esto poco a poco. Joder. Estate tranquilito. Que quiero acercarme a ti. Joder. Vale. Es sobre. Creo que acabo de sacar la pasiva de las ex. Me ha llegado a matar. Me hubiera matado. Pero por qué no me ha dejado para curarme. Oye. Veste un poco la mierda. Mucho. Pon tu cabeza. Y esto como siempre apunta donde quiere. Muero menos de lo que pensaba. Lo cual es buena noticia. Pero ya técnicamente hubiera muerto una vez. Ahora. Ha sido fallo el niño. Joder. A este enemigo se lo hacía sarder. Me parece que se quedaba contigo un rato. Ahora realmente no voy a técnicas. Voy a cambiarle el elemento a mi arma. Y a meter hostias como panes. Que bueno. 12.000 por hostia. No está tan mal. Eso es. Mira. Cuando se pone a arder. Así ya no. Fuego. Fuego. ¿Eran dos o era uno? Era uno. Vale. Vamos. Tengo el volumen muy alto. A ver un segundo. Perdón. Pensaba que iba a ir peor la cosa. Au. ¿Veis? Como eso. Por hablar. No. Vale. Que te veo las intenciones. A muchos de estos enemigos de Ultra Hard les cambian los movimientos y a veces no me los veo venir. Como por ejemplo eso. Ese movimiento es nuevo. Que básicamente son enemigos recoloreados. Típico de los RPGs. Pero. Al cambiarle los movimientos. ¿Ves? Ahí creo que le hemos puesto el punto débil para pegarle en la barriga y me acerco. Y casi me la cuela. Tu padre. Vale. Creo que voy a ir de lejos. Esto ya es absurdo. Nada. Fuera. No. 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 No me la voy a volver a jugar. Se acabó la tontería. Con este arma tengo un poco menos de ataque mágico pero EA. Me da igual. Tampoco es que vaya a hacer el que más daño. ¿Es umbra? Es umbra. Es umbra. No voy a acercarme que me pegan. O sea, este sí que es el que me pegue evidentemente, pero. Aquí ya que se encarguen los demás y yo miro y doy apoyo moral. No. Tu padre, macho. No me da tiempo a alejarme. No. 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 Somos el Photon Flare como la gente que utiliza el Photon Flare. No vengas a por mí, que no. Me estoy metiendo contigo. Distancia prudencial. Au, tenía que salir otro tonto. Creo que en la siguiente misión voy a coger vida para así que podría ir de cerca, que me resulta más entretenido que ir de lejos. Bueno, 80.000 con el Gizonde no está del todo mal. Tengo que hacer más Gizonde. No tengo puesta ni una técnica de fuego, de verdad. A ver. Contra esto, si va todo bien, sí que podría meterme a saco. Sí va todo bien. Esto es estar congelado y eso no es bueno para mi salud. ¿Lo ves? ¿Por qué hago cosas? Se está muy bien alejado. ¿Ah? No, lejos. Te decía que estaba haciendo otra vez que no quería. Oye, no me acordaba que congelaban a atropellar tan bien. El aliento gélido sí, pero esto no me acordaba. Oye, si estaba detrás tuyo. Necesito PP y necesito que me lo des tú. No me equipo las armas y pienso, ¿por qué no hago el ataque que quería hacer? Estoy lejos. Venga, hombre. Necesito cambiar. Tengo que cogerme la defensa, sin duda. Una y no más, Santo Tomás. Vamos a coger mil puntos, no gracias a mí. ¡Uh! Esto es muy bueno. El Joker, que apenas casi nunca sale, es un 300% más de de rare drop. Así que aquí pueden dar objetos chetos. Tienes que bajarle toda la barra, pero bueno, si todo el mundo se entera y le pegas un par de veces es garantizado. 300% de rare drop. En comparación, un brazo a 100% de rare drop extra. Así que es más, mejor. Esto no es un punto débil ni nada, pero bueno, donde caiga. Se ha gastado, si te van y no lo he recargado. La transformación, iba a decir, no cuento con ella, pero mira, me la acaban de dar. Pues por qué no, no hay motivo para no hacerlo. Los ataques esos del palito de disparar desde lejos recuperan bastante medidor de transformación, así que oye. Tengo que customizarme la transformación, la tengo en tipo genérico. Ah, voy a usarlo. Ah, voy a usarlo. Tendrían que spawnear los enemigos, pero yo no los veo. Ah, mmm. Déjame ir tranquilo. No va a dar tiempo a que se mueran, pero bueno. Ah, 5 mil y pico. Algo es algo. Me han dado un arma de 15, pero la gente nos espera darle a las cosas, eh. Y esto es para las mascóticas luego. Voy a verla crear y esta vez me voy a coger el buffo de vida. Quiero sobrevivir, macho. Estamos todos arriba, le doy. Y uno se ha salido porque sí. Un juego de vida. O sea, no suelo hacerlo, pero lo necesito. ¿Qué me han dado de 15 estrellas? Ah. Este arma va a ser el Pride of no sé cuántos. Las que son las Weir Enlances. Lástima. No había más tipos de armas que me tenías que dar de las Weir Enlances. Que nadie usa Weir Enlances. ¿Quién usa Weir Enlances? Nadie usa Weir Enlances. Seguro que no he cogido nada más. Que necesite quitar. Vale. Pero oye, son 15 estrellas. Claro que... Me las como, supongo. Porque Weir Enlances. No es que sea tan mala. O sea... No hay ninguna clase que use Weir Enlances. Hunter usa Weir Enlances. Weir Enlances... O sea... Hunter lo mejor que tiene es espada y lanza. Las Weir Enlances yo creo que son peores. Literalmente. Tal cual. Si sacan una clase avanzada eventualmente que utilice Weir Enlances. Vale. Pero hasta ahora... O sea, no es que el arma sea mala. Es que la clase de arma, el tipo de arma... No se usa realmente. Casi nadie. El problema que tienen las Weir Enlances principalmente es que... La mitad de los ataques cogen a los enemigos, agarran a los enemigos y los tiran a algún otro lado. Y mientras está el enemigo agarrado, tus compañeros no pueden pegarle. Entonces fastidias a todo el grupo. Con los jefes evidentemente no pasa eso. Pero aún así no son ataques tampoco muy buenos. En mi opinión... 2.235 de vida. ¿Sobrevivirá nuestro héroe? Esperemos que sí. Esa es la idea. Entre el buffo de la vida más el propio buffo mío que de Van siendo Tector te da vida extra. Y Miros no le puedo curar porque es... Etoil, pero bueno. No importa. No me toques con los láser. ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto soy! Me he equipado Zanverse. Y no lo he usado una puñetera vez. En toda la partida anterior lo había olvidado. Zanverse es una técnica de viento que si la gente ataca dentro de esa área de viento, aunque apenas se ve porque no se ve nada con todos los efectos especiales... ...haces daño extra, porcentual al daño que le han hecho. Para los jefes es cojonudo. Si son jefes pequeñicos a lo mejor menos, pero puede ser útil igualmente y no lo está abusando. Se me ha olvidado serlo en toda la partida anterior y eso siempre es muy buena ventaja. Ahora, el perro este se mueve mucho, ni lo voy a usar. No congeles. Vale, gracias. ¡Ah, antes lo digo! Me han quitado 2000 de vida, así, tranquilamente. Y se han quedado tan a gusto, oye. Porque aquí queda una barbaridad, salvo que sea Setoil, ¡claro! Y te hagan la cama. Y la gente no te quite vida. El tío ese que no ha recibido parte se ha salido. Estamos 11, pero bueno. No te hace ir, que es que los carga el diablo. Siempre hago lo mismo, macho. Cada vez que se tumba. Au. Esta vez sí le hemos tumbado de verdad, vamos a suponer que sí. Zanverse para todos. Mirad el daño que estoy haciendo sin hacer realmente nada. Porque el zanverse está chito y hay que usarlo y se me olvidó usarlo en la otra partida. Hola, ¿es el enemigo? Gracias. A tú otra vez, que tú eres muy pesado. Ese ataque no, ese ataque no, ese ataque es malo, ese ataque es caca. Si te pega te quita una barbaridad. Ni aunque no fuera... Ni aunque no fuera ultrahard. Vale, bien. Ahora sí estoy usando el zanverse. No hay pruebas porque no se ve el aura. Es que fijaros, el aura de viento... Es casi transparente, no se nota mucho. Y parece que los enemigos se mueven más rápido. Es que quitas un porcentaje de lo que quitan todos tus compañeros a la vez, o sea... Es una barbarie. Celebremos este fortuito encuentro con otros ifteideban. No sé por qué corremos tanto, hasta que no desaparece Umbra realmente nos pano en los enemigos, pero bueno. Las prisas. Anda, el que faltaba para el duro. ¿Por qué todos los enemigos que son débiles a la electricidad y no tengo puesto nada de electricidad? Para cambiar el elemento de mi arma. Pero bueno, voy a tirar zanverse y ya está. Que se encarguen los aliados. Me lo equipa a post antes y no lo he usado en la partida anterior. Es que de verdad... ¿Luchar? Au. He esquivado, lo juro. Lo otra vez. Es una conspiración. Bueno, el otro todavía queda vivo. No es malgastado esto. Dejar de darme armaduras con nada. No te vayas. Ah, mira. Hay rapis santa de estos también. Joder, ¿nos lo van a romper las piernas? Por cierto, ya que en esta partida está la música del Raed Drop, este Koi Koi. Ojalá hubieran puesto el concierto en ese lugar que el navideño. ¿Quién necesita espíritu navideño en habiendo objetos raros? Que aguento. El espíritu navideño lo puedo... coger o no. Pero los regalos es lo importante de la Navidad. Es el auténtico significado de la Navidad. Así que pon el concierto del Raed Drop, por Dios. Uh, coño, masquerades. No me acordaba que salías aquí. Nivel 96. Estoy a punto de llegar al nivel 90. Tengo que volver a hacer masquerades. Dejé de hacerlo con las nuevas clases. Me quedé en el 80 y pico. 85 posiblemente. Tendría que seguir haciéndolo para llegar al 100, aunque sea. Este jefe, por cierto, puede dar su espada. Literalmente su espada. A partir del episodio 6 pusieron... Y además creo que en el masquerader también... No, saques a los clones. Que sacas a los 3 clones, además. Cómo no. Se me ha olvidado transformarme de nuevo, pero ya va a ser después de masquerades. Pegadle a vosotros y yo miro. Gracias. Fíjate, me ha dejado con vida máxima a la mitad. Pa joder. Pero ahora sí me transformo. Masquerade puede asustar su arma. Se llama Chaval Mel. Pero seguramente le han cambiado el nombre. Así que no sé cómo se llama. Pero es un Wan de 15 estrellas. Que la verdad me vendría muy bien. Así ya tengo el Wan y no tengo que hacerme el otro. Y así no tengo que estar cambiando el Wan de personaje a personaje. Oye, suéltamelo. ¿Qué te cuesta? Pero no sabía que podía ser Navidad. No lo recordaba. Y el año pasado en la versión japonesa... Definitivamente salía tan bien. Pero lo había borrado de mi mente. Puedes soltar una versión que es un Wan y una versión que es una espada. Con un poco de suerte suelta la espada. El Wan. La espada ahora mismo ya no me vale para nada. Que le den al héroe. Héroe ha muerto para mí. Solo existe Phantom y Etoile. Anda, que te den macho. Voy a pegarle al otro que no se mueve tanto. ¡Uh! Que me muero. Se ha ido. Me ha gastado medio ataque. Que también empezamos tirando a la pared. No sé por qué. 5.550. No creo que matemos a estos. Lástima. Bueno, se ha muerto el Grifon. Ah, no. 15 estrellas. No puede ser el chaval. Que lástima. Bueno, aún queda un intento. Aunque que salga más que lástima. Es raro. El otro día no salió una vez. Múltiples bloques. No sé por qué. Que estábamos gente. Le podría haber dado el mismo bloque perfectamente. Pero bueno. Estamos todos arriba. Entonces no me espero. Le doy ya. Vida. Definitivamente lo de cogerme vida ha funcionado. Es que soy muy blandito. Estamos cuatro. Estamos cuatro. Perfecto. Las dos cosas las voy a tirar a la basura directamente. Para que las quiero. Ahora mira. Es la que me han dado. Tenía que haber cambiado esto. Ah, me han dado una trida también. Esto es para des... Para descraftearlo. No para otra cosa. Y dos scoops. Y tres. Vamos. Dos. Que le doy. Uno, dos y tres. Vamos. Le doy. Estamos. Voy a darle. Ay, Dios. No lo voy a dar yo. Que tengo que tirar sexta diamante. Por Dios. Que tonto soy. Yo soy el teque. Ahora mismo no me he fijado. Pero si hay algún Etoil. Debería verse en lugar de cuatrocientos y pico. La cura tendría que poner uno. 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 Y lo cual sería inútil. Los teques ni los magos pueden curar a los Etoil. Tienen que curarse ellos mismos con objetos. O sea, si tirara un estado atomizer les curaría. Pero qué mal gasto, ¿no? Ah, mira. Decentral. Decentral. Cuando haga el ataque de subirse a los cielos. Eso sí que me puede matar seguramente. Que quita mucho. Au. Ese ataque tampoco ha estado mal. Ah, no ha hecho el ataque en día. Esta misión me sigue dando armaduras de mierda. Eso lo tendrían que desactivar. O dejar desactivar. Porque las recompensas que te dan nunca son buenas. Por completar objetivos. ¿Qué hace el jefe ahí? ¿Qué hace? Sí. Así. Sí. Sí. De todas formas vamos a hacer esto Y bueno, poner las ultra exploraciones Para hacer realidad Hacer las ultra exploraciones también es un poco irrelevante Porque van a aparecer, si me meto al forest Van a aparecer estos mismos enemigos que estamos matando ahora Los monos El tigre este Pero bueno, aunque sea, entraré para verlo Pero merece la pena Si no hay nada más que hacer, merece la pena hacerlas Aunque sea un ratico A lo mejor te dan algo De hecho justo este jefe puede aparecer también Todos estos jefes Con versiones ultra El que es chungo El jefe que es un desgraciado Que creo que puede salir en esta misión también Pero no ha llegado a salir Es el caballo El caballo en ultra hard Es un desgraciado Y tienen todos más vidas Que nada ¿Se va a usted parar quieto un rato? Le dan el bracito Pero bueno, algo es algo No sé si estamos corriendo mucho Y luego aparecerá el enemigo por atrás otra vez Y nos vamos a comer una mierda Efectivamente Otro perro No me congeles Ah, déjame tirar asiste Van por lo menos Que se había gastado también Justo Y antes de terminar Me vuelvo a congelar No vivo nada más que congelado Con los perros estos Ya, ya volveré Por fin Por lo menos nos podemos liberar De la música navideña Dame una colleja Recuerda a los perros A la música navideña Y luego a suerte A la música navideña Pues también la música navideña Siempre salen los enemigos por atrás, no sé por qué voy tan pa'lante siempre. 300%, mira, justo para mandar a la mierda al 100% de Umbra directamente. Y me vuelvo a adelantar los acontecimientos porque no aprendo. No tengo que volver a la mierda al 100% de Umbra, no sé por qué voy a hacer. No tengo que volver a la mierda al 100% de Umbra, no sé por qué voy a hacer. No sé por qué voy a hacer. ¿Cuánto tiempo queda? 3 minutos, vale Espero poder llegar a la transformación Ahora parece que estoy tardando más Uh, la han congelado Lo que estáis quedando todos en el culo, macho El punto debe ir en la cabeza, bueno Estaba yo queriendo poner Zanverses por delante Pero claro, todo el mundo está por detrás Anda, mira Deco el maludo a estos del episodio 4 Vale, bien, la transformación la he conseguido Por suerte Los voy a usarla en breves Nope Aquí está, perfecto Siempre nos quedamos por 5.000 o por ahí De puntos Si organizáramos una parte así mejor a lo mejor Podríamos hacer más Pero oye, me están dando bastante recompensas También son buenas recompensas O sea, voy a dar una grandísima cantidad de objetos De 15 estrellas O sea que Eventualmente te salta alguno Puede que no sea el que querías Pero básicamente Todos los objetos que se pueden comprar En la tienda de intercambio Se pueden En la tienda de intercambio Por las Unique Weapon Badges Que no hay que comprar Porque no tienen elemento Te las pueden dar aquí O sea que Por lo menos arreglas un poco La cagada de SEGA O una de las múltiples Por lo menos Porque SEGA Y cagar lava de la mano Se me ha destraformado en el peor momento 5.500 y pico Más perros Estoy hasta aquí De los perros No pienso hacer nada Y por lo menos no da tiempo matarlos Pues eso es todo Amigos Y bueno Sueltan Rising Weapon Badges 5 Por cierto Ah Y esto es el camuflaje Del cane de Umbra Es como el cane Que tengo equipado ahora mismo Pero navideño Tal cual No lo voy a poner Porque por qué no Hay armaduras De 5 aquí Que a lo mejor Podían tener alguna cosa No sé si antes Me he quedado sin coger alguna Pero bueno No scoves No scoves Me han dado objetos De 13 varios O de 14 con suerte Y uno de 15 Vamos a golismear No deshago la parte Porque ahora voy a poner Un momentito Vale el La ultra exploración Pero Va a ser entrar Ver que hay enemigos Y salirnos O sea No voy a hacer más Ya corto Ya por hoy Pero bueno Vamos a descubrir ¿Veis? Fijaros Las armas de 15 Se ven así Y sé que me han dado Un arma de 15 Porque cuando te dan Cuando te sueltan el drop El efecto es más intenso Todavía Que con un arma de 14 Y eso Se ve Se distingue Pues A ver Son unas Wired Lances Hubiera hecho El Enhanza Presal Pero que le den Por saco Son unas Wired Lances Hacer de oscuridad Por los Lumintech Pero Anda Son las Genon Pensaba yo Que iban a ser Las Pride of No sé Cuántos O que Hostia Tiene Divine Will Tiene Divine Will Y tiene C de Energy No sabes Divine Will Es 20 de melee 20 a todos los ataques Y además 5 de PP Y luego C de Energy Es lo de 50 Por todos los ataques Fíjate Que tontería 145 en todo Porque Si Ah Y le hace más daño A los False Pawn Estas habilidades Realmente no son Tampoco muy buenas Y tiene Mark Kurage Porque ¿Por qué no? Iba a tener Mark Kurage Vamos Es una cosa Lógica y normal Que te salga un arma Con estas 3 cosas A la vez Y Master y 4 Todo normal Todo Todo razonable Porque el episodio 6 Es razonable 145 a todos los ataques Y 15 de PP Un arma que no voy a usar Jamás Por desgracia Pero bueno Si Vale Si lo acepto Que si lo acepto Lástima que no la vaya a usar nunca Y esto No tiene nada interesante Mutación 2 A lo mejor Neh Esto se guarda Pero seguramente Lo tira a la basura Podría Técnicamente Con los tiques Estos De traspasar Los afixes De un arma a otro Aprovecharlo Pero tampoco Realmente Y Mutación Tiene 15 también De cosas O sea que Me ha salido Un arma Que prácticamente Está hecha Pero realmente No la voy a Se pueden hacer Cosas más tochas Aún todavía Porque el episodio 6 Es ridículo La voy a guardar Pero bueno Que no haré nada Con ella Seguramente Seguramente La descrafté Porque tenían Porque tenían que ser Wirenlance Si hubiera sido Otro tipo de arma Digo Coño Pues la uso Porque uso Básicamente Casi todo el resto De armas Pero justo La Wirenlance No Casualidades de la vida Ah sí Esto me lo soltaron También Pero debe ser barato Efectivamente Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Me han dado cosas Qué bueno es Pero bueno Que sepáis que a partir de ahora Enseguida A las armas Le vas a poder poner Más de 200 de ataque Súper fácil Con vida Y con detó Gracias a todas las tonterías Estas nuevas Que han puesto Hagamos Voy a entrar En la ultra exploración Vamos a ver Una ultra exploración Y nuestras opciones Son Tundra Minas abandonadas Costa O O la de los Die break estos Creo que voy a poner Minas abandonadas A ver si sale el caballo Por las risas A ver si hay gente jugándola Espero que sí De todas formas Va a ser Entrar Y salir Una aventura de 5 minutos Entramos y salimos Estamos solos No voy a coger Ni bufo O sea Que sepáis que existen No la voy a hacer Esto hay que hacerlo Con 12 personas Porque si no Te tiras una eternidad Lo único que me hubiera gustado Saber Es si Aquí te sueltan Ultimate Booster Porque de esa forma Puedes a lo mejor Salvarlo Y poder hacerte Las ultra exploraciones Empezamos con un Decentedral Sí Lo que tú digas Colega No me acordaba De una cosa En las ultra exploraciones Hay un ranking De vez en cuando Van poniendo un ranking De quien está Te mandan Distintas cosas Que hacer Hacer más daño Pegarle a No, no sé si Pegarle a puntos cibles Es matar a más enemigos Y te ponen Quien ha hecho más daño De toda la gente Que está jugando Eso yo no voy a hacer Aquí ni el absoluto huevo Aparte que estamos Nada más que dos Pero bueno Que es eso Enemigos de nivel 91 En adelante No sé si el decente Tendrá No, solo tiene 91 Pensaba que a lo mejor Podría tener 96 O algo Pero el decente este No lo vamos a matar Ni de coña O sea, ni siquiera Lo estoy intentando Bueno, me cuesta matar A un Dagan Así que pasando Mil Lo suerte es que está Atascado ahí En el rincón Mira al Dagan Lo que le cuesta morirse Te lo puedes tú De creer Ahora mismo No, ni siquiera Me toma el buffo O sea, me voy a tomar El buffo a lo mejor De la nave Ouch, tu padre Ese ataque es el que Me temía yo Que hiciera antes Porque pasan esas cosas Tengo un atomizer Si quiera, sí Bueno, espérate Que no sé si me va a dar Tiempo usarlo No me ha dado tiempo Da igual Paso O sea, ni siquiera Con este personaje No lo iba a hacer Que sepáis que existen Básicamente son Como exploraciones normales Pero con enemigos De más nivel Y aparecen muchos Más jefes raros Y aparte de vez en cuando Aparecen ciertas misióncicas De a ver quién hace más daño A ver quién no sé qué Quedar en primera posición Que yo sepa No sirve para absolutamente nada Lo dejo Solo quería mostrarlas Que sepáis que existen Porque se me olvidó Mostrarlo el otro día Porque han metido En tantas cosas Que tampoco Dije algunas de ellas Seguramente Pero bueno Creo que están Todas las bases cubiertas Y voy a volver A quitarme este arma Porque lo tengo que pasar A Letoil de nuevo Porque tengo que subir A Letoil Es lo que hay Si no me lo desequipo primero Poco puedo hacer Ea Nos vemos El próximo día Mañana no Pasado mañana Persona 5 Con muchos 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 Chetos Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Anda Este arma no es la Espera Perdón Siempre veo algo Que me llama la atención Es la Dusk Lo sabía Este arma es abranda También en la Rainbow Estas son buenas Bueno Además están chulas Ea Que me salgo Nos vemos el próximo día Hasta luego Adiós 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 Adiós